Ok, aquí está el famosísimo termostato del aceite. Este guy va aquí adentro. Y este es el oil cooler. Este es un motor Cummings. Este termostato es también muy importante igual que todos los demás componentes. Pero para saber si está funcionando o si lo necesitas reemplazar, más bien, te va a marcar la temperatura. Pero ahí es donde está el otro coso. Porque acá está el termostato del agua. Y este en el oil cooler es el del aceite. Estos vehículos del 2007 en adelante, me parece, vienen con este termostato en este lugar. Y lo curioso es que te va a aventar un check engine por caliente. Pero el aceite, no el coolant, el oil temperature está muy alto. Entonces, para cambiarlo, aquí se nos facilitó porque teníamos que quitar rayador y pues otras cositas. Y se dio la chanza y le pudimos quitar aquí el, le vamos a cambiar el termostato del aceite. Oil thermostat. Por los que no creen que existe uno, ahí está.